Estoy en contacto con María Noli Cruz. María Noli, hola. Hola, buen día. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. ¿Cómo están las rajas? Están lindos. ¿Está frío? Hay sol. ¿Sol? Hace frío, pero no mucho. No mucho. Pero está el sol que salió y... Pero tiene rayos de hielo, ¿vio? Sí, y bueno, porque la cordillera está blanquita, blanquita. Se ve un paisaje para allá. Hermoso. Hermoso. María Noli se adelantó el invierno, ¿no? Sí, se adelantó. Estamos sorprendidos. Todos. ¿Y los animales lo notan? Las frutas sí lo notan. Porque se hielan, porque caen antes de tiempo. ¿Y los animales lo notan? Sí, ya no quedan. Los animales también, sí, también. Porque los pastos sufren esas heladas tempranas, digamos. Ajá. Entonces hay que empezar a forrajear antes, a ayudarlos, porque... Así, con el pasto se fue antes de lo que estamos acostumbrados. Claro, claro. Así que, bueno, hay que tratar de que no tengan hambre. No, seguro. Usted sabe que me contó una amiga que estuvo dando algunas charlas allí en Las Lajas. ¿Me puede contar de qué anda dando charlas usted? Sí, sí, son conversas nomás, conversas de lo que uno, gracias a Dios, pudo aprender y que, bueno, a alguna gente le interesa. Así que, la conversa que yo tuve, que estuvo muy, muy linda, porque hicimos, realmente fue una conversa y aprendimos todos mucho. Resulta que acá, en Las Lajas, los chicos de turismo de la municipalidad me pidieron si yo podía dar esa charla en el nombre de los museos, sí. Porque este mes es el mes de los museos. Así es. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Bueno, y los museos se festejan así como, yo para explicar bien, es como los festejos en la feria del libro. Ajá. Entonces, todos los años tienen un lema en los museos. Y este año el lema es por la educación y la investigación. Y estos chicos, con muy buen criterio, que además son alumnos míos, por lo tanto no puedo decir nunca que no, y me tengo que sumar y cooperar con ellos y además verlos cómo han crecido y qué bien que trabajan. Ajá. Eso es lo que, desde lo personal, me mueve a que yo, bueno, pueda, tenga mucho más ganas de hacer esto. Ajá. Así que prepararon una charla. Acá en el departamento Picunches hay muchos sitios de pinturas rupestres y grabados, ¿no? Sí, sí. Hay muchos. Así es. Entonces, en una época, como maestra, hicimos un proyecto con un chico de acá de Las Lajas, que era el asesor del proyecto, un chico que sabe muchísimo, que es integrante de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, yo creo que es el más joven de todos, debe ser, que se llama Ariel Salvo. Ajá. Con él y los docentes de la escuela, los porteros y los niños, hicimos, llevamos a cabo el proyecto durante el verano, para no usar clases. Muy bien. Hicimos, hicimos unas réplicas de varios sitios rupestres de esta zona, de este departamento. Ajá. Esas réplicas, bueno, vino Teresa Vega, Pablo Estar, Mónica Gelón, toda gente muy importante que tiene que ver con el estudio del arte rupestre de la Universidad del Comahue, vinieron ellos a trabajar con nosotros. Por lo tanto, hicimos, pudimos hacer un trabajo muy, muy lindo, que se sintetiza en el aula con las réplicas exactas en tamaño y forma. De lo que vieron. Varios, varios sitios de pintura, sí. Qué bueno. De acá. No, el color no, pero sí el básico, digamos, el color básico, sí. Entonces, se hicieron 13 láminas que son muy, muy importantes, Hugo, porque son, con las réplicas, tiene el nombre del sitio arriba, por ejemplo, Portada Cogunco, que es el primer sitio que hay viniendo de Zapala, que es cruzando el río Cogunco, sobre la barra arriba, Portada Cogunco, y están las réplicas de las pinturas grandes en láminas. Pasó mucho tiempo desde que hicimos, el proyecto se llamó El Arte Rupestre es Nuestro, porque lo que nosotros queríamos era eso, ¿no? Claro. Poder conformar una profundidad en la idea y la importancia del arte rupestre en la zona. Bueno, pasó mucho tiempo, las láminas quedaron en la pared de la escuela, pegadas, y hace como tres años, también la gente de la municipalidad, pero los que estaban en turismo, cultura, museo, con los cuales, viste, Hugo, con tus alumnos vos tenés una relación muy diferente, es imposible de descifrar, porque es diferente a todas las relaciones que tenés en tu vida, ¿no?, cuando sos maestro. Seguro. También, me llaman y me dicen, ¿cómo podemos hacer? Porque nosotros queremos, bueno, fomentar esto. Y son chicos que han trabajado en el proyecto hace 20 años. Bueno. Entonces, yo hice un trabajo con esos chicos, mejor dicho, ellos hicieron un trabajo conmigo, porque es así. Ellos hicieron un muy buen trabajo conmigo, y terminaron declarando de interés municipal y cultural las láminas. Porque es traer los sitios acá, es como... Claro, claro. Realmente tienen... Permitirle a aquel que no puede estar en el lugar, ver lo mismo... Claro. Es bárbaro. Claro, que son muchos, que es casi todo el mundo el que no puede estar en el lugar, porque usted sabrá y habrá visto que hay muchas que están en propiedades privadas. Sí. Y eso tiene un pro y un contra. El contra es que para llegar no es tan fácil para poder ir. Y el pro es que como es una forma de protección, pero que depende de una persona, que si las protege o no las protege, es una forma de protección, porque aquellas piedras que tienen más acceso sufren vandalismo, el arte que tiene más acceso, ¿no? Eso está comprobado y lo hemos visto nosotros. Y hay muchas pinturas rupestres en esa zona. Hay un cañadón yendo a Pino Achado, a la mano derecha, que también hay pinturas, ¿no? Ese sitio se llama Arroyo Seco, y está en el campo de Aichol. Aichol, sí, sí. Sí. Tiene cosas muy importantes ese sitio. Tiene un choique que no puede ser otra... Porque es muy difícil. La gente dice, ¿qué quiere decir esto? No, no, no podemos saber lo que quiere decir, porque es un arte que no es primitivo. No es primitivo, es un arte que ya está manejado, ya está creado, ya está estudiado, en la mano del hombre con mucha destreza. Entonces no podemos decir primitivo. Es un arte. Un arte, claro. Una expresión artística muy importante. Ese que usted dice se llama Senkei Choy. Está el choique en movimiento, en color amarillo, de 20 centímetros. Es muy importante. Después hay otros sitios que tienen... Hay uno que tiene la figura del hombre, que es muy difícil encontrarla. Hay otros sitios que tienen una mano, pero no la mano de como la pintura de la cadena de las manos en el sur. No con la mano. No la mano dibujada con la mano misma, la figura de la mano. Sino la mano que ya dibujan nuestros alumnos de Primero y Jardín. Entonces eso te va a dar la información de una evolución. Bueno, y a medida que te internás en el tema, es increíble la cantidad de información que aparece. Y con la tecnología que corre, y la tecnología corre en este momento, es todos los días algo nuevo. María Noli, y mirado todo esto con mucho amor, con paciencia, con dedicación, uno llega a percibir algo como para decir, esto surge de tal lado, tu apreciación personal, no el estudio científico hecho en determinado lugar, sino vos al tomar contacto, vos con estas escrituras, que es como tomar contacto con aquellas manos que las hicieron. Con aquellas manos que las hicieron y los dueños de las manos. Y los dueños de las manos. Sí, hay una cosa que yo digo, cuando me preguntan eso, sobre todo porque yo hablo más para los niños que para los grandes, hubo preso. Yo les digo, en todos los sitios, si ustedes quieren encontrar piedras pintadas, tienen que mirar alrededor, observar, observar. Y desde donde el paisaje te llega, más adentro, ahí seguramente que hay un sitio. Porque el artista, desde sus principios, el artista era como son ahora. ¿Vos viste lo que es un artista? Sí, sí. La sensibilidad de los sentidos que tiene el artista, la sensibilidad es muy adelantada, la sensibilidad del humano. Bueno, es lo que tiene esto que nosotros podemos observar acá. La sensibilidad. Mira, no hay un sitio rupestre que vos no puedas mirar a ningún lado. Siempre son paisajes hermosos, lugares muy lindos. Entonces, y los sitios rupestres no servían, pero eran nada más que para pintar y grabar. No vivíamos ahí, no hacíamos herramientas ahí, no trabajábamos el animal cazado ahí, ¿no? Era solamente el atelier. Era Miguel Ángel, eran todo eso, pero de acá, de acá. No, muy, muy, muy lindo, sí. Y cuando nosotros hicimos las reproducciones, muy difícil. Viste, hubo esto para allá. Cuando uno aprende a telar, cuando uno no lo tuvo como cultura materna, digamos, el telar, el que tiene el manejo del telar como cultura materna, no tiene problemas porque ya nace y ya sabe, ya ve el telar en la casa, todo es. Y después no lo puede explicar, pero puede hacer cualquier dibujo en el telar. Sí, sí. Los que aprendimos después, que no lo tuvimos como cultura materna, los que aprendimos después, te digo, Hugo, que es como si éramos, de hecho, un máster en astronomía, no sé, algo, no, terrible, 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 porque el dibujo mental tiene que ser exacto, exacto, exacto para que la mano corra el hilito para donde tiene que ir. Claro. Claro. Bueno, una cosa, esas pinturas están en, hay muchas pinturas que uno encuentra que están en los telares de hoy, en las alfombras, en las mantas, en las cosas de los caballos, en todo. Están ahí. María Noli, ¿esto que es copia o está en el ADN de la gente que se fue llevando a las manos algo que le surgía de adentro y era similar a estas civilizaciones antiguas? ¿Cómo lo ves? Mirá, es copia, porque el telar es mucho más nuevo. Entonces, los artesanos, los artistas, no son artesanos, artistas de los telares, lo que tienen, yo creo que han empezado a copiar eso, lo que han visto, porque la lana, el sistema de telar y todo eso es mucho más nuevo que las pinturas estas que estamos hablando nosotros. Yo me refería a la destreza, a la forma de llegar a ese dibujo, a la, llegar a la inspiración misma, navegando, navegando este corazón adentro. Sí, 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 sí. Sí. No, no. No, viste que, no, no, yo creo que el artista nace artista, se le despierta después, pero nace, porque va viendo, va sintiendo el arte en cada cosa que hace, cuando aprende a caminar, ya lo tiene adentro. Nosotros veamos los artistas nuestros de hoy, que por suerte tenemos muchos en la zona, tenemos muchos artistas. Y que es cuando, el artista para mí es cuando uno lo mira hacer algo bellísimo, que a uno le llega, y uno se pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer? Y porque uno no puede, porque él es artista, y uno por suerte puede, claro. Pero el artista ya viene, son gente que viene. Todos los artistas, Hugo, todos los artistas dicen, cuando ven su obra, dicen, yo no, yo no lo hice, a mí me lo, me mandaron a hacerlo. Sí, sí. El gran Marcelo Verbel, gran, gran, gran artista, Marcelo Verbel, no tenía ropa puesta, tenía rima puesta, hablaba, hablaba con, llegando a los corazones de la gente. Y encima de Neuquén. Claro. Y él decía, él decía, a mí me dictan. A mí me dictan. Seguro. No me digan que yo soy. Pero no. Hacen obras tan lindas los artistas, que tan lindas, que no pueden hacerse propietarios de la misma obra. Es algo, no, muy interesante, Hugo, es muy, muy interesante. A mí me encanta el tema, me encanta. Y lo has podido ahora asumir, madurarlo y contarle a la gente que por ahí no tiene ni idea, en la zona que está eso, allí, que es importantísimo, que hay que cuidarlo, que hay que descifrarlo y hay que tener un respeto especial, no solo por la obra, sino por aquellos que la hicieron. Sí, sí, sí. En las culturas nuestras, por ejemplo, los veranadores. Sí. Los veranadores. Primero quiero aclarar esto, esto que es muy importante para mí, y lo aprendí importante hace muy poco, no lo tenía así. Es imprescindible para poder ver esas culturas que nos preceden. Es imprescindible tener estudios arqueológicos científicos, de los lugares cercanos a eso. Es imprescindible, Hugo, porque si no, uno no puede hablar absolutamente de nada. Puede decir, qué lindo el dibujo, qué lindo esto, cómo lo hacían, puede incluso investigar qué mineral usaron para esta pintura. Bueno, muchas cosas, pero no puede decir nada, quién lo hizo, no puede decir, no puede llegar a más o menos cómo se destina el artista. Nosotros acá tenemos una suerte muy grande, muy muy grande, que hay un estudio arqueológico muy importante, y medio viejo también, que se hizo en la Estancia de Chol, y se llama el Chenkei Chol. El estudio de Fernández del Chenkei Chol dio un dato que dice que hace 5.900 años, el hombre, pehuenche primitivo neuquino de pura cepa, en ese lugar de Neychol comía piñones. Mirá vos. Comía choica, comía mara, guanaco. Entonces vos te vas dando datos, y datos, y datos, de cómo era el ambiente de ese hombre. Claro, claro. De cómo era su ambiente. Y a partir de eso uno se puede imaginar un artista en ese momento, pero, bueno, se puede imaginar, nada más que imaginar, porque no podés decir nada. Esa pintura después, una de las pinturas, vino a la Universidad del Comahue, pero en la parte de Bariloche, antropológica, hizo un estudio de una de las pinturas, y dató 300 años. Ajá. Entonces ahí, en 300 años vos ya podés hacer otro tipo de imaginación con respecto al artista. Claro, claro. Para conocerlo tienes que pasar miles de años más, porque es imposible otra cosa, claro. Vos sabés que te escucho, y en mi último libro, hay un poema que dice Quiero Ser, y dice Quisiera ser el poeta bohemio de las mañanas que con una lapicera escribe prosas del alma, o el pintor de los pinceles que le dan color al alba, para enmarcar a los sueños en una tela engomada, o el humilde alfarero y dar vida con el barro a los floreros de santos en la capilla del barrio, ser loco compositor de la música que ensambla al que es su ejecutor, con los acordes que calman, ser parte del universo y de los hombres que encantan, subido en un carrusel, girando tras la esperanza, sabiendo que nunca llegan, pero les sobra y alcanza para dormir en los duendes, sueños de sábanas blancas, o ser hijo de Dionisio, en rojos lagares de vino, y que beban de sus manos, los sedientos del camino, la locura del poeta, la del pintor trasnochado, las manos del alfarero, las del músico encantado, yo sé que Dios quiere a todos, a los artistas los ama, porque a diario lo reviven, en un verso, un pincel, o una canción en el alba. Sí, yo me acuerdo que cuando leí ese poema, hice la relación de lo que estamos hablando nosotros ahora. Bueno, y vos, y vos, cuando escribís, a ver, habla algo vos, ya que me pinchaste tanto a mí, que yo no soy artista. Vos sos artista. A ver, contá, contá, ya que estás en vivo, conmigo. Vos sos artista, sos musa inspiradora de muchos. Pero por eso te digo, ¿a vos te pasa lo que yo dije hace un rato o no? Seguro, seguro que sí, por eso me acordé de esta poesía y te la leí. Sí, yo cuando la leí también, hice la relación de lo que estamos conversando ahora. Digo, sí, son todos iguales esta gente. Claro. María Noli. Esta gente tiene dos, dos en uno, sí. Así es. Un gusto hablar con vos. Gracias por haberme atendido. No, por favor. Te quiero y te queremos mucho, los Ferrari, y siempre te tenemos presente. Bueno, mandales un abrazo a todos, y saludos a todos los que están escuchando, siempre se apagan en mi corazón. Y, Rubito, gracias, ¿eh? Un beso enorme. Gracias a vos. María Noli Cruz en la mañana de hoy. Estuvo dando charlas. Qué buenas son las charlas de María Noli Cruz, me decía una amiga que había estado, el arte rupestre, y todo esto que fue contándonos, pero no solo del arte rupestre, sino cada frase de María Noli Cruz es como un caminito que si lo tomamos nos llega a algo mejor, a la profundidad de su alma.